Esto no es radio por 99.3 Y ahora recibimos a un invitado Que es un invitado de la casa, ¿verdad? Es como... Es parte... Nosotros somos de los pocos restaurantes Que el vino de la casa es el mejor Wow, sí, es verdad Sí, sí Buen punto Eso no es común, ¿verdad? Digo, yo no bebo vino, pero buen punto Pero siempre El vino de la casa a veces la gente lo tiene como el más barato Aquí para nosotros el vino de la casa es el mejor Y parte del vino de la casa aquí es Juan Carlos López Muchas gracias Muchas gracias ¿Sabes qué? Veo tu nuevo libro Que me pusieron la contraportada al revés Claro, yo conozco bastante de lo que hay aquí Porque durante mucho tiempo Aparte de que uno lee Finanzas con... Me va a dar mal libro Teníamos un segmento de Finanzas Donde tú hablabas mucho Yo aprendí contigo Que las tarjetas de crédito son para aprovechar los beneficios que tienen Correcto Eso lo aprendí yo contigo Te la doy ahí Sí, y esa es la intención del libro La tarjeta de crédito Es una herramienta financiera que ha sido Como yo digo, satanizada Y se ve como algo verdaderamente lleno de terror Y problemático en las finanzas personales Pero para mí es el instrumento financiero más importante que se desarrolló en el siglo XX Por todas las ventajas que tiene cuando yo puedo utilizar de manera correcta una tarjeta de crédito Y esa es la intención del libro Es educar, es formar, es ayudar A guiar Cómo nosotros podemos hacer ese uso óptimo Y sacarle todo ese provecho Que me puede dar una tarjeta de crédito Y no caer en el lado oscuro de la tarjeta de crédito Tú sabes que te felicito por el libro Porque normalmente nosotros nos exponemos a todo lo que finanza Pero especialmente al tema de las tarjetas de crédito Sin ningún tipo de educación Porque ni en la escuela te explican Es más, ni en el mismo banco Cuando tú vas a sacar la tarjeta Te hablan de cómo usarla Pero ni de la de débito te hablan Exacto Entonces explíqueme un poquito ¿Por qué todo este misterio alrededor de algo Que deberíamos de manejar al dedillo? Totalmente de acuerdo Gaby Fue mi experiencia y probablemente la experiencia de todos Cuando a mí me dieron la primera tarjeta de crédito Yo apenas La exploté La exploté en seis meses Oye, dije seis meses Yo la reventé de una vez Ya yo le leía Y pasaron años De dos mil pesos dominicanos Pero la que le explotó en Mac Una black car Una purple O sea, tú sabes lo que Una purple Purple No, y la verdad que Como tú dices Gaby A mí personalmente me tomó años Conocer, Benito Lo que era la fecha de corte Lo que era la fecha de pago Conocer todos esos términos Que me iban a permitir tener un manejo Correcto y adecuado Y sacarle el provecho A la tarjeta de crédito Y eso es la intención del libro Que se sabe la fecha de pago Porque lo llaman Exacto Y todos hemos pasado por ahí Vamos a estar claros Porque no vamos a venir a vendir Yo he pasado por esa Yo he explotado tarjeta de crédito He perdido tarjeta de crédito Y fruto de toda esa experiencia Y como dice Gaby Esa falta de conocimiento Esa falta de educación Es que tratamos de traer Este producto al mercado Juan Carlos Hay gente que cree que se la está comiendo Que tienen varias tarjetas Y con una paga la otra ¿Qué implicaciones tiene esa estrategia? Sí Yo siempre digo Igual que el pago mínimo Son facilidades que me da la tarjeta de crédito Que yo debería utilizarla En caso real de una emergencia Cuando yo vivo por ejemplo Pagando mi tarjeta Solamente el pago mínimo Que vuelvo y digo Todos hemos pasado por eso Yo he pasado por eso Haciendo solamente pago mínimo Pago mínimo Enero el mes del pago mínimo ¿Tú sabías? ¿Perdón? Este mes Es el mes del pago mínimo Así es El mes internacional del pago mínimo De la gente que explotó la tarjeta en diciembre Exactamente Que deben vender del año pasado Es importante entender lo que es el pago mínimo Y son de las cosas que nosotros tratamos de explicar en el libro Cuando yo hago el pago mínimo en una tarjeta Es alrededor de un 2 a un 3% del monto adeudado Y de ese 2, 3% que yo estoy pagando Una parte importante va a intereses Y otra parte importante va a cargos Por yo estar utilizando esa facilidad Es decir que menos de un 1% del pago mínimo Realmente va al principal, a la deuda Y eso implica De que usted va a pagar esa deuda 4, 5, 6 veces Si usted debía 10 mil pesos dominicanos Si te mantiene haciendo el pago mínimo Al final va a terminar pagando 50, 60 mil pesos Y en años Actualmente como yo Hace tiempo que dejé El mundo bancario Hay un tema con el pago mínimo Juan Carlos Que no sé cómo se maneja en este país Y en Estados Unidos Pero en otros países Hubo que hacer regulaciones En Estados Unidos Para que la gente Si pagaba el pago mínimo Supiera cuándo se terminaba ese pago Porque lo normal era Que tú pagabas el pago mínimo Y el pago mínimo solamente incluía intereses Tú no estabas abonando nada al capital Muy poco se abona al capital Menos de un 1% Antes era nada Sí No sé, ahora Antes era nada De tal manera que si tú solamente pagabas El mínimo todos los meses Esa deuda era cuasi eterna Entonces hay países Que tuvieron que ponerle una regulación Para que el pago mínimo incluyera capital En Estados Unidos Salió una ley Precisamente en los años 80 Que se llamó la ley de la tarjeta de crédito Que fue para eso En el estado De la tarjeta Dice Toda tarjeta Dice El pago mínimo es tanto Y si tú Te mantienes haciendo el pago mínimo Va a pagar tanto Y te va a costar tantos años Tú terminar de saldar Esta tarjeta Si te va a hacer el pago mínimo Tú sabes que vamos a tratar De 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 Derimificar La llamada telefónica De Usted tiene una tarjeta aprobada Preaprobada Si yo Si yo me leo este libro Juan Carlos Yo me lo leo Me lo aprendo Cuando me vuelvan a llamar Del banco Y me digan Que tengo una tarjeta Preaprobada ¿Cuál será tu respuesta? Debe ser mi respuesta Wow Que bueno Tengo otro instrumento o debe ser no la necesito siga su camino si muy bien Brito el promedio de los Estados Unidos de tarjetas por persona es de cuatro tarjetas son dos libros está en inglés y está en español no hay uno en inglés y en español yo te voy a dar en español si está en español y está en inglés yo tengo el inglés aquí está en inglés y está en español que perros perdón yo debo tener dos tarjetas máximo no necesito cuatro, cinco, seis tarjetas que también muchas personas pasamos por eso y si uno no sabe manejar una Juan Carlos que no va a ser que con tres hay gente que le pasa con los hombres y la mujer es eso también tú tienes que saber manejar y con los trabajos pero Juan Carlos es que siempre se ha visto como una señal de buen crédito que una persona abra un tarjetero y tenga diez, doce tarjetas de crédito entonces ahora han cambiado las cosas una persona financieramente estable nada más tiene dos y tres sí, es lo ideal hay personas que tienen doce tarjetas ¿cuántas tú tienes? también es un elemento ¿cuántas tú tienes? una sola bien ¿tú cuántas tienes Don Aldino? yo tengo uno dos una de débito y una de crédito una de débito y una de crédito no, este panel está yo tengo cuatro yo no sé por qué lleva ahí tú tienes cinco hijos también Ariel cuando viene a ver yo tengo cuatro y una de débito también hay que entender algo Juan Carlos perdón para que continúes cuando viene a ver Ariel tiene una tarjeta que es destinada al supermercado ah no, claro porque también no, no y que también eso eso también está por ejemplo hay una tarjeta que solamente porque me da beneficios del supermercado hay gente que viene del supermercado hay gente que viene para combustible hay un capítulo de este libro que dice qué tarjeta usar para cada uno de los gastos lo cual es importante claro hay una tarjeta que yo la tengo por el aeropuerto señores yo el domingo antes de ayer yo llegué ayer de Orlando yo hice una compra muy importante para mi oficina una compra de negocios que la hago con una tarjeta cuatro y dos del negocio que yo estoy haciendo esa compra y a mí me dieron una facilidad de esa compra de pagarle en 18 meses sin intereses y ya es una ventaja y la gente dice oye, ¿cuál es la ventaja? oh, claro el elemento más importante en las finanzas empresariales y personales es el flujo de efectivo el cash flow y si usted no tiene que hacer yo no tengo que sacar todos esos dólares un solo pago hacerlo y yo lo puedo hacer en 18 pagos eso tiene un impacto mínimo en mi cash flow y eso tiene una gran ventaja en mis finanzas personales sin embargo yo he oído todo lo contrario si no tienes dinero si no tienes el efectivo para pagarlo no lo compres no, obviamente yo todo lo contrario utilizar el efectivo es algo para mí completamente irracional por esto voy a poner un ejemplo simple de una tarjeta de crédito tú vas a comprar la tarjeta de crédito te da 45 o 50 días para pagos yo me planifico obviamente que es lo importante yo sí tener una planificación correcta y en vez de yo pagar algo en 10 mil pesos un solo pago yo puedo utilizar mi tarjeta y hacer tres pagos y cada quincena voy haciendo un pago y va a tener un mínimo impacto en mi flujo de caja ahora obviamente lo que eso dice es de que debe ser una compra que esté dentro de mi presupuesto totalmente organizada y que yo sepa que puedo acceder a eso hay gente que dice yo he escuchado gente que lo peor que la gente puede hacer es comprar con la tarjeta de débito de que es un mal instrumento sí porque al final diga no te va a beneficio yo lo que pienso no que no te va a beneficio y es tu dinero yo pienso que está comprando en efectivo cuando usted está comprando en la tarjeta de débito tú estás comprando en efectivo tú me estás comprando a crédito pero eso no se supone que es lo ideal no jamás señores yo le voy a dar otro ejemplo de la tarjeta de crédito yo tengo una tarjeta de mi empresa que hago compras a suplidores de un volumen bastante alto y yo en puntos genero en puntos genero miles de dólares al mes dos o tres mil dólares al mes que la tarjeta me devuelve por yo hacer esas compras que la hubiese hecho en efectivo que tengo el efectivo que no estoy haciendo un lío que es lo que quiere decir Juan Carlos pero genera una serie de beneficios que al año me puede representar en ese caso treinta, treinta y cinco cuarenta mil dólares de retorno tú da curso está interesante el libro está el libro le danse el libro por eso está el libro está interesante el libro me he puesto a leer y me he perdido la entrevista de verdad que conecta los capítulos yo tengo una tarjeta de crédito y yo dime acá ¿por qué no tiene pina? y yo me digo ¡ay no! no le pongas pina a esa vaina ¿y qué? es un gancho porque entonces te va a descontrolar sacando dinero ¿cuál es la realidad? lo peor y mi pina ¿dónde lo tiene? lo peor que usted puede hacer en Estados Unidos es obligatorio el pina independientemente de todo porque es un elemento de seguridad usted llama por teléfono y muchas veces lo primero que te piden es el pina de la tarjeta pero es excelente pregunta Tolentino lo peor que yo puedo hacer con una tarjeta de crédito es retirar el efectivo ¿por qué? porque no es el mismo riesgo para el banco no es lo mismo yo comprar un elemento un activo con un negocio donde el banco el emisor y el negocio pueden negociar se puede haber un elemento pero cuando yo retiro el efectivo ya yo expuse completamente a ese banco esa entidad ese riesgo por eso tiene la mayor penalidad te carga la mayor tasa de interés y es el dinero más caro que yo puedo conseguir es el retiro en efectivo la tarjeta de crédito ese sí es un no nunca jamás hay productos que tienen el extracrédito que es una especie de préstamo que tú tienes ahí disponible que no es el del saldo de la tarjeta de crédito sino como un préstamo aparte que la tarjeta de crédito te da esa facilidad siempre y cuando señor usted tiene que ver cuánto le interesa cuál es el costo de usted acceder a esa facilidad y para qué lo va a hacer por ejemplo en los Estados Unidos es muy común yo refinanciar mi casa para remodelar mi cocina entonces reengancharse exactamente para qué tú te vas a meter en una deuda para tú comprar el electrodoméstico nuevo para comprar los muebles porque la esposa quiere cambiar los muebles de la casa son deudas donde tú usted está que tiene un alto costo que son no justificadas bajo ninguna razón aquí habla del futuro de la tarjeta de crédito y según los religiosos es por ahí que viene el 666666 que el chip que ya tiene la tarjeta no lo van a meter a nosotros pero cuál en la frente o sea el dios con todo son los intereses con los intereses son 3 6 son 3 6 pero yo le puse uno cuantos 6 más porque finalmente que nos lleve que nos lleve es cierto que por ahí que viene el asunto que el futuro de la tarjeta de crédito ya no va a ser el plástico ni mucho menos así es el plástico está desapareciendo pero la tarjeta de crédito como tal no le veo en las próximas décadas o no sé si siglos que vaya a desaparecer como un instrumento lo que está desapareciendo es el plástico el plástico ya pago en celular yo tengo casi toda mi tarjeta en el teléfono pago en celular yo voy a la tienda Whole Foods en Estados Unidos y pago con la palma ¿a dónde está que tú vas? Whole Foods Nueva York está ahí frente a orgánicas y yo pago con mi palma la palma ya ni siquiera el dedo simplemente cuando cuando yo llego al cajero el cajero está pasando yo enseño mi palma ¿ves? satana y lo del chi que te lo van a introducir por algún lado por algún lado no tú lo que quieres es que te lo introduzcan ¿por qué Juan Carlos le da? ¿por qué Juan Carlos le desacombrado? oye eso es lo que he oído yo tengo dos capítulos que ya chequeé en tu libro ¿ya lo leíste? no se le es rápido el libro señores se le es rápido lo hicimos así está muy bien muy bien direccionado y veo que hay un capítulo que habla de los fraudes perfecto que eso es muy importante para que la gente sepa cómo funcionan los fraudes de tarjeta y veo uno que habla de los seguros y yo creo que esta parte es muy importante los seguros de la tarjeta hay seguros de la tarjeta que son para el robo de la tarjeta hay seguros que son para cuando tú te mueres y para que no le quede la deuda a los causavientes hay seguros que son para tu carro para viajes para todo eso los seguros de las tarjetas de crédito son un producto confiable o las letras o las excesivas las excesivas letras pequeñas hacen y que un seguro de la tarjeta de crédito sea casi inutilizable no para mí uno de los seguros si no el más robusto real son los seguros de las tarjetas de crédito le voy a poner un ejemplo que la gente no sabe tú pusiste el caso de la muerte del tarjeta Viento el dueño de la tarjeta las deudas las deudas de las tarjetas de crédito no se pasan y si una persona fallece ahí prescriben esa deuda y eso va por el seguro ok eso lo cubre el seguro igualmente los fraudes perdón seguro contra fraudes el seguro contra fraudes el tiempo que te da una tarjeta inclusive para tú reportar un fraude y generalmente te lo quitan es es sumamente amplio en Estados Unidos hasta 60 días mire le voy a poner un caso real que me acaba de pasar a mí la tarjeta de crédito del negocio que yo le digo mi gerente financiero en Estados Unidos hizo una compra y yo no lo sabía a mí me llegó el Estado porque esa yo la manejo y oye esto es un fraude la compra fue real yo sin saberlo lo reporté como fraude y ellos siendo una compra real la asumieron como un fraude y lo quitaron cuando yo me doy cuenta que la compra fue real obviamente yo llamé y dije no señores la compra fue real pero inclusive lo que quiero decir es que compras reales si usted la reporta como fraude y hay un porciento de duda eso se lo van de nuevo a acreditar a su cuenta es un instrumento sumamente robusto y que protege a las personas en ese sentido mira me parece maravilloso el tema de las tarjetas y tú hablas de cuando tú estás en Nueva York que vas a Whole Foods pero nuestro país la mayoría de los negocios donde vamos normalmente así no están bancarizados aquí el negocio informal es lo que reina lo que prima tú vas al play y tú vas con tarjeta y mejor llévate un termo de agua porque la mayoría de las cosas son en efectivo igual cuando te vas a un concierto a veces es más fácil porque los vendedores que están por ahí y pasan muchos espacios entonces ¿cómo entiendes tú que nosotros vamos en ese tema de las tarjetas de crédito y si y si y si muy bonito lo que tú me explicas de que no se puede sacar dinero pero un hombre una mujer que vaya a un sitio sin efectivo a veces se puede quedar un problema tuyo mira Gaby los y eso un estudio que yo participé en la universidad los países mientras más desarrollados son menos dinero en efectivo se usa yo le voy a poner un ejemplo también personal yo hice un viaje hace dos años por una semana de aquí a Boston tuve varias ciudades cuando me demasiado 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 él viaja mucho a República Dominicana porque él vive allá exacto cuando a mí me paró un inspector de migración yo regresando aquí en Estados Unidos me dice ¿cuánto dinero usted tiene ahí? y ahí yo me di cuenta que yo tenía 20 dólares en efectivo y que yo salí de mi casa y duré una semana viajando sin dinero en efectivo Uber, Hotel todo manejándome con tarjetas de crédito aquí todavía hay un tema que va a ir avanzando en la medida que nos vayamos desarrollando y es la reducción del uso del dinero en efectivo utilizar más el, como se llama el dinero en plástico hay un tema que tú dices que es muy importante que nosotros siempre vivimos hablando de la bancarización señores y eso es a nivel de negocio y a nivel personal usted no va a avanzar en sus finanzas personales si no entra al sistema bancario y yo lo he dicho eso muchas veces en mi caso personal si usted elimina la parte bancaria de mi vida yo no tuviese ni un 10% del patrimonio que yo tengo el patrimonio que yo tengo en gran medida ha sido por facilidad de bancaria línea de crédito préstamos que hay también personas que quieren satanizar a los bancos y son un elemento esencial para el crecimiento de las naciones y por eso debemos a nivel individual como dice Gaby bancarizarme usted debe y hay que facilitar leyes para que las personas puedan bancarizarse el chinero el que vende el chime limpia bota que son muy importantes el estado tiene una responsabilidad en esa alta tasa usted sabe por qué la alta tasa impositiva usted lo sabe porque te matan a ver eso tiene varias aristas yo creo que quien ha complicado ahí el tema el lavado el lavado el lavado es lo más complicado la ley de lavado pero el tema el lavado que perdón que te trata de filtrarte el que viene con los 2 mil pesos pero el que el que viene con los 2 mil millones el político que dio el por allá arriba a la doñita que le mandan dinero a Nueva York se la ponen difícil y al tipo que lava de verdad un 90% un 90% de la MIS PYMES en este país según los últimos informes opera sin RNC por esa misma razón 9 de cada 10 empresas MIS PYMES según el estudio de la izquierda cuando hablamos la persona de la extrema derecha presten atención por favor eso es importante derecha no falta el respeto yo no veo que él no tiene sentado allá en letras usted también es de derecha claro yo soy ultra conservador yo sí pero realmente promilé todo eso claro ah no pero abrázense él es tan conservador que el formol le dicen luego viene el partido luego viene el partido le dicen el formol ahora con Héctor Heredia hoy sé que va a hablar de mí oye yo veo una luz siempre en ese lado y no sabía por qué y veo esas luces tú pensabas que era mi calva no tu cerebro brilla tu cerebro brilla Juan Carlos déjame hacerte una pregunta ya que estamos hablando de cashless societies como dicen en inglés de sociedades sin efectivo sin efectivo y tú has hablado de las bondades del crédito ahora eh respecto a el efectivo yo tengo una opinión importante sobre eso pero quiero saber la suya usted le ve utilidad al efectivo o lo ve como algo que debemos ir saliendo o hay algunas razones y le voy a explicar yo tengo mis razones o hay algunas razones por las cuales una sociedad debe obligatoriamente eh quedarse con efectivo yo te voy a explicar de nuevo mi caso me gusta hablar de mí yo no tengo efectivo si yo te muestro mi cuenta personal eh y tú vas a ver yo no tengo yo tengo el efectivo que mi cash flow de mi movimiento de lo que yo necesito pero yo no tengo efectivo yo el dinero no me gusta tenerlo sentado en el banco depreciándose con la inflación perdiendo mira ahora la tasa y todo eso pero yo recomiendo siempre a las personas tener su 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 déjeme decirle eso va a ser eso va a parar un mal de conspirativo lo que él te quiere decir no ¿sabes por qué? ¿sabes por qué va a parar de conspirativo? porque hay que tener efectivo porque usted gasta lo que le dé la gana sí lo que le dé la gana y que nadie se entere en que tú lo gastaste pero tú dices en el apocalipsis no significa que el dinero electrónico es control todo el mundo sabe en que tú gastaste tu dinero hay un problema que a veces la familia vienen los CBD el banco saben que tú lo gastaste hay un esfuerzo global claro y tantos informes del WEF como de la ONU o sea del World Economic Forum como de la ONU que quieren abiertamente ir eliminando y esto es un esfuerzo de todos los países quieren abiertamente ir eliminando el efectivo y que todo sea crédito para el tema para poder asfixiarte fiscalmente de forma más efectiva que lo que ellos quieren especialmente los estados que son muy tiránicos no no estoy de acuerdo aparte de aparte de no los estamos aplaudiendo en eso que les dicen Juan Carlos una pregunta los CBD que son criptomonedas de bancos centrales en los cuales ellos pueden y abiertamente es así levantar las manos y no ver algo aquí controlar estrategias para evitar la acumulación excesiva de deuda y cerramos es sumamente importante señores un dato en Estados Unidos el norteamericano tiene una deuda en tarjeta de crédito de un trillón de dólares al 2020 un trillón de dólares un solo gringo no no toda la población toda la población ¿ustedes saben cuánto la deuda externa en noviembre del 2023 en la República Dominicana? 55 mil millones de dólares ah pero con una tarjeta resolvemos no se paga la deuda probablemente de gran parte de no solamente de la República Dominicana sino hasta de gran parte de Centroamérica toda la deuda externa con la deuda de tarjeta de crédito nosotros debemos manejarnos de una manera correcta la tarjeta de crédito no es un dinero que yo tengo es como dice decía Juan Carlos yo es un dinero que yo me voy a planificar que yo sé que está dentro de mi presupuesto y lo voy a hacer señores no porque algo esté en especial yo tengo que comprarlo no porque algo está de moda está de moda yo tengo que adquirirlo yo debo hacer un uso consciente y presupuestado y hasta ahí me beneficia la tarjeta de crédito porque yo puedo ver los gastos segmentados en mis estados y eso es algo muy importante y de las herramientas que me da la tarjeta de crédito pero de eso no nos salvamos y es un tema no no eso es un mal de comparativo si porque no hay manera usted salvase eso y te pongo un ejemplo el Global Entry todo el mundo quiere el Global Entry entre Estados Unidos pero eso al final lo van a registrar no hay manera de salvarnos y desde el primer día existe desde el primer día cuando aquí Jony cuando aquí cuando aquí cuando aquí estamos lejos de eso estamos lejos de eso cuando aquí estamos lejos de eso la semana que viene la semana que viene ya está en Centro Cuesta aquí en la República Dominicana está en Amazon está en Amazon en inglés y en español una última pregunta en Valesa Novo yo tengo una petición que por favor en el play cojan tarjeta usted está de acuerdo con la teoría de Roberto Kayasaki padre rico padre pobre que es que uno puede crecer con el endeudamiento y él ve incluso eso como estrategias para pagar menos impuestos también etcétera usted está de acuerdo con esa teoría yo he crecido con el endeudamiento y mi patrimonio es gran parte él lo dijo es gran parte lo que yo tengo hoy gran parte de las facilidades que en algún momento me han dado a los bancos pero mira Gabi lo del play yo he visto muchos emprendedores muchos chiriperos que tienen su verifón portátil claro y lo manejan con el celular claro así que todos los que venden pizza y vaina en el play deberían eso mismo lo de la bancarización tiene que ver también no es por el verifón tiene que ver con educación también en la medida en que usted se educa no importa cuáles sean tus recursos tú lo manejas a través de yo te voy a decir que es lo que pasa con el play lo que pasa es que la venta del play se maneja a través de un sindicato y los sindicatos nunca van a querer pagar impuestos por ende ellos prefieren ir a comprarle la pizza porque así se organizó con el sindicato que en vez de que la pizzería te venda la pizza mantener a los buhoneros que estaban ahí y venderle la pizza al buhonero para que él te la lleve al asiento y ese que te la lleva al asiento evade impuestos lamentablemente esa es la situación real que pasa ahí que hay un sindicato y ese sindicato no se va a bancarizar porque tendría que pagar impuestos por un lado los entiendo pero que eso también era mi parte de mi pregunta o sea como es posible que aquí te hablen de compra mínima para usar la tarjeta recargo si compras la tarjeta aquí también somos unos truqueros grandes con eso de la tarjeta hay cierta gente ahora claro también en defensa de nuestro progreso tengo que decir no voy a decir cual tienda pero yo sé que ustedes la sabrán hay tiendas aquí que tienen ya autoservicios que tú vas a comprar y sin cajero tú pagas la tarjeta si hay un supermercado hay una tienda grande aquí que lo tiene que tú que tú te llevaste lo que yo tengo aquí lo que yo diga eso es lo que me llevo exacto esa chacabana era como tú estabas en el fútbol no te hablo no no no